Hola amigos como están? Ana Carrillo en el grupo de Joao Gabriel Aguilera más cerca de ti oficial estuvo en vivo Hola amigos como están? Regresamos en vivo con otro segmento aquí rapidito aquí solamente para darles saber a todos ustedes amigos Para las personas que ustedes perdieron ese video hace 8 horas aquí Ana Carrillo Estaba en vivo en el grupo de Joao Gabriel Aguilera más cerca de ti oficial ya saben que Ana es una persona bien chévere Y es la administradora que lleva el grupo de Joao Gabriel Aguilera Ella estuvo en vivo yo la vi en vivo también estuve escuchando todo lo que estaba diciendo acerca sobre lo que está pasando Sobre las amenazas sobre todo como salió en la corte y estuve diciendo un poquito más de cómo está la situación Entonces para todos ustedes que si se perdieron esa plática, ese video en vivo de Ana Carrillo Chequen la página, chequen el grupo y ahí está el video El video dura casi unos 20 minutos pero es bien bueno para que escuchen todo lo que tiene que decir Y para darles mensaje para todos ustedes Así amigos que ya tiene más de 796 personas han visto ese video Y un saludo para Ana, un saludo para todos los fans que han estado apoyando y platicando ahí Incluso yo estuve participando también ahí que le preguntaba, le mandaba saludos y todo eso Así amigos que chequenlo para que sepan lo que ella dijo ahí en ese video Cosa positiva, cosas buenas para dejarles saber a todos ustedes cómo está la situación ahora en estos momentos Así amigos que nos vemos pronto, Víctor Caraveo, un apoyo total para todos ustedes Saludos a Joao, cuídense por ahí a toda la familia OTV Saludos a Ana, see you soon guys Chau, cuídense por ahí a todos ustedes Tienes por ahí a todas las escola Potter